¡Oh! ¡Oh Dios! Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Volvemos con el terror. Volvemos con un juego de terror muy inquietante, con una pinta muy buena, que además nos trae un punto de vista diferente. Fíjense en la pantalla que tenemos ante nosotros. Es como si fuera una pantalla de las antiguas, de las de culo, ¿no? De toda la vida, pero la pantalla, si se acuerdan o tienen todavía alguna en su casa, la pantalla hacía así. Tenía una curva hacia afuera. Y es lo que vemos en la pantalla, no es lo que intenta imitar. The Final Take es el juego que vamos a jugar hoy. Vamos a empezar la partida. Solo lo he visto un poco por encima. Y aquí nos dice, ¿queremos saltarnos la introducción? No. Quiero enseñárselas. Yo ya la vi. Estuve probando el juego y demás. Solo vi esta introducción y un poco más. Y bueno, básicamente lo que dice aquí, se los voy a traducir. El juego está en inglés y está disponible para su descarga. Les dejaré el link en la descripción. No sé si lo he dicho o no, pero pueden descargárselo completamente gratis. El juego está en alfa, por lo que todavía está en desarrollo. Y bueno, esta es la introducción. Lo que está diciendo es como una voz en off. No tiene nada que ver con el vídeo que estamos viendo. Se supone que esto es una grabación de un hombre y nos ponía al principio, tres horas más tarde. O sea que este vídeo sucede tres horas más tarde de lo que vamos a jugar ahora. Y nosotros somos esa chica. Así que se supone que al final del juego nos capturan y estamos en esta situación. Lo que dice la chica en inglés es que ella salió de un pueblo muy pequeño en busca de buscarse su propia vida y tal a la gran ciudad. De tener éxito, hacerse un nombre y demás. Y ya han pasado cinco años desde que salió de su pueblo y no ha conseguido lo que ella buscaba. No ha tenido éxito en su empresa de tener fama, de hacer no sé qué exactamente que quería ser. No sé si era actriz o quería ser lo que sea, pero dice que ella estudió enfermería. Entonces tampoco ha encontrado trabajo de enfermera y ha tenido trabajos pequeños de camarera y demás. Dice que ya han pasado cinco años desde que salió y no ha tenido éxito. Entonces su última oportunidad es esta. Le acaba de salir una oferta de trabajo como enfermera en un hospital muy extraño que ella no conoce. Un hospital del que supuestamente nadie sabe nada, pero que es su última oportunidad para ganarse la vida por sí misma y no tener que volver a su pueblo sin nada. Y aquí empezamos. En este hotel, dijo hotel, hospital Dark Day Interactive. Y bueno, se va a ver todo el rato. Este hospital es definitivamente privado. Se ve oscuro y tal. O sea, se ve raro. Ya es un hospital que no se ve normal. Fíjense la puerta. Dice, bueno, supongo que es lo peor que me puede pasar. No me va a pasar nada, ¿no? Y está hablando consigo misma. Dice, debería dejar de hablar conmigo misma si no quiero que me metan en uno de estos sanatorios mentales, ¿no? Por cierto, si les gusta esta ambientación de hospitales, psiquiátricos y cosas así terroríficas, les recomiendo que vean el juego The Town of Life, siempre y cuando no sean personas sensibles, ya que es un juego muy oscuro y bastante crudo. Pero trata muy bien el tema de los sanatorios mentales, de los psiquiátricos antiguos y demás. Dice, tipo uno, left, right, bumper to switch items or QK. Ok, se supone que... Vale, ven que se ve como raro con 30 Hz, pone ahí, pal, 100% de batería y el tiempo que estamos grabando. El juego no se va a ver así siempre. Hay una tercera vista en la que se ve la cámara y es una cámara como antigua. Esto le da un toque como distinto al juego, no es... Vale, A-Button está aquí. Recuerdo cuando mi familia solía visitarme, finalmente se han olvidado de mí. Le pregunté a la enfermera si podría llamarlo. Las cosas han cambiado, pero estoy atrapado. No puedo moverme, no puedo marcharme, no puedo irme a casa. Vale, creo que sé por qué dice eso, o al menos yo lo relaciono con una cosa que vi antes. ¿Ve? Empecé a jugar el juego antes para echarle un vistazo porque me gusta jugar los juegos de primeras con ustedes, pero ya me he llevado algún fiasco con este tipo de juegos y quiero asegurarme de que el juego es bueno solo o simplemente jugando al principio y demás y llegué hasta aquí. Vi que había un puzzle y me pareció que el juego estaba muy interesante y dije, vale, voy a grabarlo. Y así además me vino bien para poderles traducir la introducción y demás. Este es el primer puzzle que tenemos. Se resuelve así. Ponemos los cables en su lugar, en teoría. Y se nos abre la puerta. ¿Qué hay aquí? Un maniquí. Un maniquí. Y no sé, no sé si esos maniquí tienen algo que ver con lo de que ese... Alguien estaba atrapado. Vamos a escuchar esto. Probablemente no fue la cosa más inteligente, pero creciendo en una pequeña ciudad, te da tus chicas donde puedas. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. la producción lentamente, solo para estar afuera. No funcionó. Unos años después, la casa se cerró y el papá perdó su trabajo después de eso. El lugar me daba los nervios. Como... Como algo estaba justo sobre mi espalda. Como yo no estaba solo. Pero... Yo era solo un niño. Probablemente solo mi imaginación. Bueno, el típico audio... Que tampoco nos aporta demasiada información. Hablando un poco del hospital. De las cosas que se hacían aquí y demás. ¿Qué coño hace una cadena aquí, tío? ¿Qué coño hacen estas cadenas aquí? La verdad es que se ve poco. Aparte de lo oscuro que es el juego. Se ve poco. Fíjense, lo de la A. Supongo que es un juego para la Xbox. ¿Te atreves? ¿Cómo te atreves? A ver... Podía oírla cerca de mi puerta. Respirando. A las 2 am cada noche. Como un reloj. ¿Quién es ella? ¿Por qué nadie me cree? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me va a matar? No creo que me mate. ¿Hola? ¿Qué hago? ¿Me acerco? ¡Oh, me cago en tu puta madre! ¿What the fuck? Eso pone ahí, ¿no? No es que lo diga yo. ¿Qué cojones? Me hacen muchas gracias los de WTF? Ahora, para ser youtuber tienes que decir WTF? Aunque no tengas ni puta idea de inglés. Aunque lo más cerca de Inglaterra o de Estados Unidos que hayas estado es en Albacete, por decir algo. Pues, da igual, ¿no? Para hacerte el WTF tienes que decir WTF? ¿What the hell? ¿What the fuck? ¿What the hell? ¿What the hell? ¿What the hell? No sé... No me gusta mucho. La verdad es que... Es inquietante. Es raro. Se supone que... Tenemos un móvil, ¿vale? O sea que... Si tenemos un móvil que tiene linterna y demás... Se supone que no es muy antiguo. La... La época en la que estamos jugando tiene que ser moderna. Aunque el hospital sea antiguo. La... La... El momento en el que estamos jugando mínimo tiene que haber móviles, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos grabando con una vieja cámara de VHS? Eso es lo que no... Me imagino que la tía no tendría otra... Otra cámara. Y tuvo que coger una cámara vieja. Dice... No dejes que te atrapen. Planea una ruta de escape para sobrevivir o algo así. O intenta... Evitar que te atrapen. Dice... ¿Qué fue eso? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo da! ¡Este es un normal! Bueno... Es lento de cojones, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, mierda! Vale... ¡Eh, eh, eh! ¡Joder! ¡Qué pesada, ¿no? Va lenta pero molesta, tío! Porque... A ver, a ver... ¡Oh, no joda! ¿Está aquí? ¡Sí, sí, sí! ¡Hija de puta! ¡No, tío! ¡No! ¡Uh! Se me están poniendo los pelos de punta, tío. O sea, es una... Va lenta pero a mí esas cosas... Eso... Eso me suele poner de los nervios. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, Dios! ¿Quién puede hacer esto, tío? Yo creo que me va a matar. Eh... Me mata fijo. Eh... ¿Qué coño tengo que hacer aquí, coño? A ver... No entiendo. ¿O sí? Vale, creo que sí. Eh... Supongo que habrá puntos... ¿Los puntos rojos son los importantes? ¿Qué? ¿Se abrió? No. Vale, los puntos rojos son los puntos importantes, digamos. Vale, los puntos rojos son los puntos importantes. Mmm... Y esto... Aquí... Este aquí... Eh... Vale, no se pueden cruzar. No se pueden cruzar. Eh... Dios, entre que no se ve bien. Ah, tengo tiempo. Tengo un tiempo para poder hacer esto. Vale. Vamos a intentar... Ah... Hacerlo en el tiempo que nos dan. Esto aquí. Eh... Tú pa' aquí. Esto pa' aquí. No, a ver. Tú aquí. Tú aquí. Tú ahí. Ok. Esto aquí. Tú pa' aquí. Tú pa' aquí. Oh, no. Tú ahí. Eh... No sé si me va a dar tiempo, leche. A ver aquí. Sí. No, tío. Solo me quedaban uno. Vamos. Bueno... Vamos a intentar... A ver... Vale. Creo que ya está. Lo tenemos. Lo tenemos, ¿no? Sí, sí, señor. A ver... Eh... Se supone que me había... Me estaba... ¡Oh! Está ahí todavía. Pero qué cojones... Que no tengo tiempo... De estar escuchando mierdas, tío. Están seis meses... Y aún estoy teniendo problemas... No, tío. No, tío. Pero qué cojones... Me va a comer. Entonces, voy a volver... A la casa. Eso es si aún está... Ha sido años. Oh, mierda. Qué mal rollo. Dicen que el tío... Se llevó su cámara... Pero no entiendo muy bien... ¿Quién es el otro personaje? Dios, qué mal rollo da, tío. Cada vez que la miro... Se me ponen los pelos de punta... No puedo explicar bien por qué... Pero después de tantos juegos... O películas de terror y demás... Oh, wow, wow. Casi... Casi me coge de nuevo. Ah, vale. El porcentaje que había... ¿Qué es eso? Vale. Es arriba, es arriba. Es en mi casa, joder. Hay un tío que siempre se pone a saltar a la comba y hace ruido. Y no sabía si... Final take... VHS forward, please wait. Parece que está poniendo un vídeo de VHS en un reproductor VHS de los antiguos. La mayoría de ustedes no sabrán ni lo que es. Pero ahora como un reproductor de DVD, lo que pasa es que venía en cassettes así. La gente de mi edad sabrá lo que es. Wow. Qué guapo, tío. Ven, esto es a lo que me refería. Se ve... No sé, a mí por lo menos me... Ah, vale, vale. Una de diez fotos. Tengo la luz de la cámara. Y bien, eh... Recuerden... Bueno, lo que hemos estado oyendo es un chico que trabajaba aquí, un señor, un joven. Y... Parece joven por la voz, ¿no? Y si estaba trabajando aquí... Yo creo que joven. En mi mente es joven, no sé. Pues lo que estábamos oyendo... Es... Unas grabaciones... Unas grabaciones... Unas grabaciones de este señor que trabajaba aquí, ¿vale? Nosotros somos la chica que está buscando trabajo y tal, y que la llamaron para venir aquí. Y se supone que íbamos a trabajar aquí, pero... ¿Quién le pudo haber mandado esa oferta de trabajo si el hospital estaba completamente abandonado, no? Por lo que vemos. No solo abandonado, sino además... Maldito, ¿no? ¿Quién le mandó esa oferta de trabajo a la chica? Pues bien... Es la misma pregunta que me hacen cuando... En los vídeos de Miri Wants to Play. ¿Quién llamó al Pizzeros? Y se supone que la casa estaba abandonada. Pues esa es parte del misterio del juego, ¿no? Supongamos que... El que me llamó... Es el fantasma de este tío o algo así. No tío, no tío. Joder. Este juego... Este juego da miedo, tío. Me cago en su puta madre. No, 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 no. No. Corre, primo. Tío, se me ponen los pelos de punta cada vez que veo algún bicho raro de esos. En ese aspecto el juego está de 10. De 10. O sea, muy bien hecho. Otra foto. Vale, tenemos 5 fotos de 10. No, no, no sé dónde estás, pero me tienes hasta los cojones. Puto bicho asqueroso. A ver... Joder, ya sabía yo que ese ruido no podía ser bueno. Y solo se ve con la cámara. Solo podemos verlo con la cámara. Además parece una mujer, no parece un hombre. Aunque parece distinta a la de antes, pero puede que incluso sea la misma. Dios, no veo nada. Oh, está aquí. Este es uno de los juegos más raros que he jugado. He jugado cosas raras. Tío, estoy oyendo cosas raras en mi casa. O eso creo. Que están haciendo ruidos ahí. ¡Oh! No, 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 no. Vale. Déjame tranquilo. Aquí, 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 aquí. Tengo 8 fotos de 10. Evidentemente me he dejado alguna por ahí porque estamos en el mismo sitio de antes. Está cerca, creo. Estoy en el mismo sitio de antes, pero entre que no veo bien y que se ve poco aquí... Bueno, no sé si estaba, no sé dónde estaba, pero por el sonido también la podemos localizar. Este juego me está dando mal rollo. Fíjense que yo venía dispuesto a pasar un rato normal. Pensaba, no sé, jugar un rato y ya está. Hoy ha sido un día duro y... Pero viste el juego y dije... ¡Bum! Tengo que enseñárselo a los subs porque... Es increíble este juego, ¿eh? O sea, por lo menos la pinta que tenía era estupenda y... Pero... ¡Oh, Dios! ¡Aquí, tíos, aquí! ¡Dios! Casi no encuentro la última nota. Me estaba desesperando ya, el maldito bicho me dio un zarpazo. Y ya hemos terminado la demo. Muy, muy interesante, muy escalofriante y, en mi opinión, aterrador. Por si alguno no lo entendió, la primera parte del juego jugábamos como la chica en la actualidad con un móvil y luego llegamos a un sitio donde había una cinta VHS que reproducimos y es donde vimos la historia del tío que iba grabando. Aunque vea un fallo ahí. ¿Saben por qué hay un fallo? Se acaba de ir la música por la cara. ¿Saben por qué hay un fallo? Porque se ve a la persona grabando. Si se supone que la chica está viendo el VHS, debería ver lo que grabó esa cámara. No a una cámara grabando esa cámara, ¿no? Es una especie de Inception. Pero bueno, lo he pasado fatal con este juego. Muchos me decían, no, qué raro, Cajuna asustándose en el juego de Sophie's Cures. Con este juego me he asustado, sobre todo me siento como angustiado, mal rollo. Estoy seguro que les va a gustar en el canal, siempre me están pidiendo terror. Desde que subo un juego que no es de terror, ya hay dos o tres comentarios de gente diciendo, Cajuna, subo un juego de terror. Y a lo mejor he subido un juego de terror ese mismo día o un par de horas antes. Pero da igual, solo les gusta el terror. Hay mucha gente que les encanta y es un género que está guay. Aunque también a mí me gusta variar, pero siempre voy a traerle terror al canal porque es lo que más les gusta. Aunque permítanme de vez en cuando meter alguna variedad, algún juego de risa, algún juego de supervivencia que también me gustan. Esto ha sido todo por mi parte, esto ha sido The Final Take y hasta la próxima.